Es día lunes, mi querida Ali, hay que darles un abrazo grande a quienes ya nos acompañan en esta segunda hora de transmisión. Son las seis cincuenta y nueve en punto de la mañana, así que darles la bienvenida y agradecerles por estar siempre en nuestra sintonía para estar muy bien informados. Hace frío, sí, por lo tanto, pues se siente un poquito más todavía. Sí, sí, y el viento, además nos contaban también nuestras compañeras que están en exteriores, que está bastante fuerte y frío. Así que hay que cuidarse. Es que entre diez y veinte, claro, ya a uno le levantan la cabellera y levanta todo el frío y todo lo que viene de la región interandina. Así que un saquito extra, una chompa, ayuda. No cae mal. Ayuda, porque el día va a estar totalmente azul, tendremos un día lleno de sol, por lo menos hasta las tres, cuatro de la tarde. Por lo tanto, pues hay que tomar las precauciones para evitar estar con veinte sacos, luego asfixiarnos, estar con camisetas short y luego morirnos de frío, porque así pasamos. Hay que salir preparados para toda clase de clima en el día. Otras estaciones al mismo tiempo. En pantalla usted puede ver cómo está el tráfico a esta hora en el Distrito Metropolitano. Partimos del Trébol, en la vía que conduce a la Simón Bolívar y también al Valle de los Chillos hay tráfico fuerte. ¿Por qué hay tráfico fuerte en este sector? Porque se está pavimentando. El día viernes fue ocho kilómetros de congestión a autoridades y este sector sigue congestionado. Lamentablemente está bien que se pavimente, pero creo que hay que utilizar la noche, alcalde. La noche, al parecer, no se está trabajando y claro, en una vía tan congestionada, 120 mil autos pasan por la Simón Bolívar diariamente, pues obviamente el tráfico se congestiona. En la José María Velasco Ibarra, el tráfico también está fuerte, llega hacia el Coliseo Rumiñahui y de ahí se distribuye Patria, 12 de Octubre, Coruña. En la 12 de Octubre, podemos ver que el tráfico de Oriente a Occidente también está complicado y de sur a norte ni hablar. Llegando hacia la avenida Colón, Coruña, sigue el tráfico y si seguimos más hacia el centro norte, vamos a encontrar que todas estas zonas, al parecer, por día lunes, tiene mucho, pero mucho tráfico, mucha carga vehicular. El túnel Guayasamín no presenta mayor novedad, todavía está ahora por tramos, hay unos tramos en los cuales se presenta algo de carga. La Simón Bolívar, igualmente, en esta zona del centro norte de Quito, presenta por tramos carga. Miren ustedes, ahí estamos viendo, esta es la subida también, ojo con el tema, la subida que va hacia Montolivo, donde ahí están haciendo este experimento del carril express, en el cual, pues, si usted no está con dos, o tiene como uno o dos, tiene un carril especial, si tiene tres, en cambio, ese es del express. Miren, toda la Simón Bolívar y estamos en el norte norte de la ciudad de Quito, aquí en la avenida de las palmeras hay tráfico, ¿no? Miren, y este se congestiona tanto para irse hacia el hoyo al faro, como para seguir hacia el norte y llegar a Carcelén o Carapunjo. Miren ustedes, ahí estamos viendo los tráficos que tiene, en este caso, el distrito metropolitano. Así está Quito, con mucho tráfico, fluido en algunas zonas, pero en su gran mayoría, la carga importante de un lunes que comienza a palpitar la ciudad. Así es, así hay que tomar vías alternas a salir más temprano de su casita para que pueda llegar a tiempo a cumplir con sus actividades y no se estrese. Hay algunas vías que están cerradas, en otras en las que se está haciendo trabajos, así que a tomar en cuenta. Lo que pasa es que no hay mucho, y ahí te digo, no hay mucho por dónde. Exacto. El día, imagínate, solo te doy una idea, de la República ha elegido donde está el Seguro Social, yo. Hice hora y media el día viernes. Es que estaba bastante confundado el tráfico, realmente, en toda la ciudad, en toda la ciudad. Y te digo por qué era el tráfico ahí, porque más arribita, Río de Janeiro, Bogotá, todas estas zonas que van a ser en América. Están pavimentadas. Rompieron ese día. Entonces, nadie sabía por dónde, no había un agente de tránsito, no había nada, era un caos. Si yo quito esa, en ese tramo, ese tramo. Y un agente de tránsito que llegó, la solución más rápida y eficiente que encontró es cerrar las vías. No, se tiene que organizar realmente, porque si no, se está caotizando el tráfico en la ciudad, y eso no funciona para la movilidad. Se tienen que hacer los trabajos, sí, pero hay que hacerlos también de manera programada, hay que dejar vías alternas también, sectores en donde se pueda transitar. ¿Sabes qué me sentía? Como en ratonera, porque iba de aquí, así, 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 así. Y claro, para tratar de encontrar una ruta de salida de la 10 de agosto, Río Frío, Bogotá, todo ese sector estaba terrible. Aparte que como estaba también cerrado el puente en La Pichincha, que son cosas que pueden pasar, se congestionó mucho más el tráfico. Desde el puente de San Blas estaba lejos, es justo, era todo ese sector que está pavimentando, incluso una señora que nos atiende muy gentilmente en los puestos, me dice, es que vea, señor, rompieron la vía, no avisaron a nadie. No, terrible. En fin. Bueno, vamos con la información. Les contamos que la delegación del gobierno ecuatoriano que viajó a Estados Unidos para visitar la Casa Blanca, el Senado, entre otras instituciones del país norteamericano, regresó al país. A continuación, un resumen de algunos de los acuerdos alcanzados en los encuentros de relaciones bilaterales. Lenín Moreno y Donald Trump firmaron acuerdos por educación, inversión, seguridad y lucha contra la corrupción. La visita de Ecuador a la Casa Blanca ocurrió luego de 17 años. Ecuador, después de una época bastante difícil en sus relaciones internacionales, ha decidido renovar, ha decidido refrescar su relación internacional. En el tema comercial, Trump manifestó el interés por los productos ecuatorianos. Estamos trabajando en acuerdos comerciales. Sí, seguro que lo haremos. Ellos tienen un producto increíble, lo cultivan y nos gusta lo que hacen. Entonces lo haremos. Ecuador ingresará al programa América Crece, un proyecto estadounidense que se enfoca en inversiones de empresas y corporaciones para la generación de empleo. Promover las inversiones de los Estados Unidos en el Ecuador, en la infraestructura física, puertos, aeropuertos, vialidad y también en sectores como el gas y el petróleo. Para marzo, en Ecuador se abrirá una oficina de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y para abril se prevé la reunión del Consejo de Comercio e Inversiones. Ecuador recibirá a 200 profesores estadounidenses para la capacitación de 9.000 docentes ecuatorianos de secundaria. Durante la visita, el gobierno de Lenín Moreno respaldó la candidatura de Luis Almagro para la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. Conocimiento y agradecimiento muy especial por su apoyo a mi reelección. El gobierno ecuatoriano también reafirmó su respaldo a Juan Guaidó. Ecuador considera que la solución a la crisis de Venezuela pasa por una solución democrática, por una solución donde evidentemente fue un papel central el presidente interino Juan Guaidó. Informó Valeria Navarro. Ecuador no eliminará el BIES tal como lo sugerió el Banco Mundial, así lo afirmó el ministro de Finanzas Richard Martínez desde Estados Unidos. El gobierno nacional negó desde Washington que el Banco Mundial haya pedido eliminar el BIES, así lo aseguró el ministro de Finanzas Richard Martínez. El informe como tal no dice que el Banco Mundial sugiere cerrar el BIES, sino que sugiere darle competitividad. Incluso si esa fuese la sugerencia, evidentemente nosotros no la vamos a coger. Pero lo que sí hizo el Banco Mundial a través del marco de cooperación con Ecuador 2019-2023 fue sugerir la eliminación gradual del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto entre las propuestas que presentan a fin de repuntar la inversión privada para eliminar actuales distorsionadores de mercado. Pero no está previsto en los planes del gobierno un cierre del BIES y tampoco ha sido una propuesta que ha planteado el Banco Mundial. El documento indica que el Banco Mundial está respaldando un programa para desarrollar un mercado de deuda adecuado que permitirá transferir estos activos financieros de los bancos públicos a bancos privados. Y aunque se han generado interrogantes con respecto al tema, el representante del Banco Mundial en Ecuador, Juan Carlos Álvarez, indicó que el marco de cooperación con Ecuador no presenta acuerdos, sino que brinda recomendaciones de políticas públicas en pro del desarrollo social y económico del país. Ecuador accederá a un crédito de 1.817 millones de dólares con posibilidad de incremento por parte del Banco Mundial. Informó Marilín Jaramillo. Y de acuerdo a cifras del Observatorio Legislativo, el 50% del tiempo la Asamblea se dedica a tramitar temas administrativos y no asuntos parlamentarios o de fiscalización. Desde mayo de 2017 hasta mayo de 2019, en la Asamblea Nacional hubo 619 votaciones y 350 de estas fueron sobre emociones, reconsideraciones y cambios del orden del día. Esto es algo que debe llamarnos la atención, porque implica que los asambleístas están dedicando el 50% del tiempo no a tomar una decisión, tal vez sobre la destitución de una autoridad o la aprobación de una ley, sino en muchos casos este tipo de procedimientos que entorpecen el proceso legislativo. Y aquí se puede hacer referencia a lo ocurrido el pasado 11 de febrero, cuando el asambleísta por suma Israel Cruz pidió al Pleno que cambie el orden del día para reconocer al Chimborazo como el punto más cercano al Sol y el volcán más alto del Ecuador. Debemos resaltar que desde la cima del Chimborazo es el lugar más cercano de la tierra hacia el Sol. Y efectivamente esto es parte tan consustancial a nuestra historia que amerita que unanismemos nuestro apoyo, señores y señoras asambleístas. Cinco legisladores tomaron la palabra y pasaron media mañana enfrascados en el tema relegando el debate de la ley de las reformas a la función legislativa que estaba programada para ese día. Si es coincidencia o no, la percepción ciudadana no perdona al legislativo que goza de una bajísima aceptación. Al iniciar el año 2020, encuestadora Perfiles de Opinión cifraba que alrededor del 86% de los ecuatorianos calificaba el trabajo legislativo como malo o muy malo. Cierra un trimestre conflictivo, durante el resto del año difícilmente puede haber recuerdo de proyectos legislativos aprobados. También hay que tomar en cuenta que en los tres años de gestión apenas se aprobaron 24 de las 98 leyes que fueron consideradas como prioridad por los tres presidentes que han estado frente a la Asamblea. Tal vez debemos buscar cómo presionamos a la Asamblea Nacional, a la siguiente Asamblea, para que los proyectos de ley puedan ser construidos con mayor calidad. Y en lo que resta del periodo legislativo quizá no haya tiempo ni condiciones para la aprobación de leyes que necesite el país, considerando la débil mayoría que se desarma y el año electoral. Tal vez el comportamiento de los legisladores sea distinto, pues seguramente no se tratarán temáticas que podrían generar resistencias en los votantes, o tal vez se tratarán temáticas que podrían ayudar a ganar votos. Informó Carolina Basanté. Queremos invitarles a nuestro segmento de la entrevista a las 7.30 de la mañana. Ahí estará Miguel Rubén Negra junto a Diego Caicedo, el viceministro de Comercio Exterior. Se van a analizar las expectativas frente a un acuerdo y pasos a seguir en la relación bilateral con los Estados Unidos. Invitados, 7.30 de la mañana. Ya es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar les contamos que en los próximos días el Pleno del Consejo Nacional Electoral prevé aprobar el texto para declarar el periodo de elecciones y el presupuesto para este proceso. Ya regresamos con esta información. Seguimos con más información. En los próximos días el Pleno del Consejo Nacional Electoral prevé aprobar el texto para declarar el periodo de elecciones y el presupuesto para el proceso. Esto en medio de diferencias dentro del organismo. Al parecer no hay un acuerdo de los miembros del Consejo Nacional Electoral. La sesión convocada el pasado miércoles para aprobar el cronograma para las elecciones de 2021 se suspendió, por lo que tampoco se logró analizar el proyecto de resolución para la convocatoria a los comicios. La presidenta del organismo, Diana Atamahint, aclaró que están dentro del plazo. Ya el presupuesto definitivo lo haremos a conocer al país la próxima semana, junto con el calendario electoral que también está siendo ajustado con los cambios que nos pidió el Tribunal Contencioso Electoral. El presupuesto para las elecciones aún no es público. Sin embargo, hay críticas de dos consejeros. El argumento de la titular del CNE es que los equipos deben ser renovados, caso contrario el proceso electoral estaría en riesgo. El presupuesto todavía sigue siendo analizado desde las provincias, desde Matriz, para que sea ajustado a la realidad como nos habíamos comprometido y todavía seguimos trabajando en aquello. Mientras tanto, el CNE establece acuerdos de cooperación para los comicios. Firmó un convenio con el Instituto Electoral de México, con el objetivo de intercambiar experiencias en temas específicos como fiscalización y control de gasto electoral. Un tema fundamental también que ahora nos da las mejores condiciones del Código de la Democracia es la fiscalización y control del gasto electoral de los partidos políticos y de los candidatos. El acuerdo suscrito por las entidades de México y Ecuador contempla la conformación de un comité operativo que dispondrá de la planificación y seguimiento específico del proceso electoral. Este es un convenio, me gusta decirlo así, que establece una relación de ida y vuelta para ir contribuyendo y respaldándonos en el fortalecimiento democrático en nuestros respectivos países. El convenio tiene una vigencia de cuatro años. En los próximos días, el organismo electoral firmará otro acuerdo con la Universidad Central del Ecuador, informó Priscila Cadena. La Comisión Legislativa de Educación resolvió convocar a las autoridades del Consejo de Educación Superior y la Cenecit para que comparezcan sobre el retraso en la entrega de títulos en la Universidad de Guayaquil y también el incumplimiento en todas las jubilaciones complementarias. Esta vez, sí compareció ante la Comisión Legislativa de Educación en Guayaquil para informar que de las 800 denuncias por el atraso en la entrega de títulos de jurisprudencia de la Universidad Estatal, han superado los problemas en el 80%. Sobre los jubilados que denunciaron el incumplimiento de sentencias para el pago de suspensiones complementarias, precisó que solicitaron al Ejecutivo la asignación de los fondos y al CES la información de quienes no acataron desde 2013. Se está trabajando con los jubilados para que ellos presenten toda la información que sea necesaria para reconstruir su historia laboral. Por unanimidad, aprobaron las comparecencias de los titulares del CES y la Cenecit en Guayaquil. Y podamos escuchar a todos los sectores que se sienten afectados por algunas resoluciones y así empujar. En medio de la excusa del doctor Pasley por una cita médica y otros malestares. De ahí el análisis de las denuncias por las filtraciones en los formatos de las pruebas CER BACHILLER. El nuevo director del INEVAL se excusó. Se debata seriamente la necesidad de construir un nuevo sistema de nivelación y acceso, donde primero nos capaciten y evalúen. El defensor del pueblo por su parte expuso no solo el abordaje, a través de la asistencia técnica. Obviamente que a través de una sola prueba se da el examen de ser bachiller para tener el título de bachiller, pero también para el ingreso a la universidad. Creo que eso es completamente errado. De preguntarse en qué está fallando el sistema, no solamente en el tema de la seguridad, sino en el tema de los contenidos del examen. Informó Jorge Escobar. Y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de recusación presentado por el expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos, por supuestamente no existir motivación y por ir contra la ley expresa. El juicio se reanudará con los mismos jueces este lunes. Iván León, Iván Saquicelli y Marco Rodríguez seguirán sustentando la audiencia de juzgamientos sobornos 2012-2016, una vez que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la recusación presentada por Fausto Gerrín, defensa del expresidente Rafael Correa, con la intención que estos jueces se inhiban de seguir con la causa. Era una demanda que no tenía sustento, eso fue notorio. Había serios errores conceptuales, había errores en el manejo de lo que eran los fundamentos de derecho. Gina Gómez de la Torre se encargó de la defensa técnica de dos de los magistrados. Ella hizo referencia que para la recusación se utilizó el artículo 164 del Código Orgánico de la Función Judicial, sustituido en el 2013 y derogado en el 2015 por el Código Orgánico General de Procesos. Más aún, cuando se hizo la prueba y le insistieron en que si iba a actuar prueba, no hubo ninguna respuesta de parte de los accionantes. El juez Saquicelli, otro de los recusados, se defendió solo, haciendo caer en cuenta que ya han existido cuatro recusaciones, cuando la norma establece que solo se pueden presentar dos. Habló de una solicitud antojadiza, arbitraria y caprichosa. Se pide la intervención del Consejo de la Judicatura. Oportunamente algún juez va a mandar esto ya para que se investigue en el Consejo de la Judicatura. Ya deben ser sancionados, hay una ley, se están yendo contra ley expresa, indiqué cuál era el artículo. Es notorio que se está manejando esto con el único fin de dilatar. ¿Qué tipo de sanciones podría recibir el abogado? Las que establecen la ley... ¿Podría mencionarlos? No tengo ahorita exactamente cuáles son, pero puede haber una suspensión de la profesión, puede haber una multa. Con esto sigue en manos de León Saquicelli y Rodríguez del juzgamiento de sobornos, que se reinstalará este lunes, donde se pretende establecer el delito de cohecho, por la entrega de aportes económicos no justificados para campañas electorales del correísmo. Informó Héctor Romero. Un feliz lunes, feliz inicio de semana, saludo cordial y afectuoso a los miles de televidentes de Televicentro, Noticiero del Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, Noticiero líder en la radio. Este lunes vamos a dialogar con el viceministro de Comercio Exterior, Diego Caicedo, a quien hemos invitado a propósito de un hecho importantísimo la semana anterior, la visita del presidente Lenín Moreno a Washington, su encuentro no sólo con el presidente Donald Trump, sino con diversas instituciones y organizaciones mundiales. Hay mucho trabajo de aquí en adelante, como establecer las agendas, y en el caso comercial tan necesario para el Ecuador, como hubiésemos estado con un acuerdo comercial desde mucho antes. Pero bueno, hay que mirar de aquí hacia adelante. La agenda de aquí, este año, en un año electoral, en Estados Unidos, en el Ecuador, pero hay necesidad de avanzar. Y esa agenda rigurosa, ¿cómo se viene confeccionando? ¿Desde cuándo y en qué condiciones? Bienvenido al viceministro de Comercio Exterior, Diego Caicedo. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Sí, con mucho optimismo hemos regresado de la gira en Washington. Fue una agenda potente, una agenda que no solamente incluyó los temas relacionados a la visita o la reunión que tuvieron los presidentes, además que es un hecho destacable. Luego de 17 años se vuelven a reunir presidentes. Entonces, eso ya da la idea de la voluntad política de impulsar esta relación y fortalecerla. En el ámbito comercial, creo que hemos tenido muy buenos resultados. Mantuvimos una reunión con el principal del USTR, el señor Robert Leichheiser, donde pudimos explorar ya elementos más aterrizados sobre el futuro de la relación comercial de Ecuador-Estados Unidos. Y sobre la base de eso, el Ecuador ha hecho el requerimiento puntual, que yo le había manifestado en ocasiones anteriores, de la inclusión de nuevos productos en el sistema general de preferencias. Básicamente, los productos que nosotros hemos planteado al ingreso a este mecanismo son las flores, el brócoli, las rosas, el atún en paunch. Entonces, no obstante eso, también, digamos, a largo plazo, lo que estamos planteando es el inicio de la negociación de un acuerdo comercial. Y para ello, se prevé que las máximas autoridades del Departamento del Representante de Estados Unidos para Comercio, el USTR, vengan en el mes de abril. Sobre eso, nosotros, hasta esa fecha, obviamente, trabajaremos en ya diálogos internos con varios sectores y, sobre todo, un diálogo articulado con varias instituciones del sector público, principalmente el Ministerio de Agricultura, a efectos de ir consolidando una posición sobre los temas de interés del Estado. La agenda, ¿cómo va a confeccionarse, cómo se va a avanzar cuando se ha establecido que abril sería el año de la continuidad de estos contactos? Mire, bajo esos dos ejes que yo acabo de plantear, inclusión de productos en el SGP, que es lo más inmediato, y trabajar ya en una propuesta de acuerdo comercial, lo que preveemos es tener reuniones con el sector privado a efectos de ir construyendo estos elementos ofensivos y defensivos, porque también hay que reconocer que hay sensibilidades. El marco está ya establecido, el marco es el que lo ha señalado el presidente Trump y el presidente Moreno, que debería ser el acuerdo del USMCA, que tienen ya los Estados Unidos acordado con Canadá y con México. Obviamente hay que recoger otros elementos de otros acuerdos, como son los que ya tienen Colombia, pero entonces sobre esa base y sobre esos elementos que ya están definidos en distintos acuerdos será, digamos, la estructura que nosotros vamos a proponer a efectos de ir incorporando aquellos elementos más interesantes para el Ecuador. ¿Cómo ir en conjunto, sector público, sector privado, en este fin tan necesario como es un acuerdo comercial con los Estados Unidos? Mire, yo creo que muestra de esta visita es que fuimos acompañados de una delegación de alrededor de 50 empresarios. No hablo solamente empresarios grandes, sino también empresarios pequeños que se unieron a esta iniciativa de manera voluntaria, a efectos de acompañar al Ecuador en este ejercicio y en este trabajo conjunto. Entonces, estamos ya trabajando con varios gremios, principalmente el Comité Empresarial, que agrupa más de 100 entidades gremiales aquí en el país, y lo importante aquí es seguir manteniendo ese diálogo. El diálogo está abierto, el diálogo es inclusivo, y sobre la base de eso lo que queremos es consolidar una posición país. Ahora, la agenda, diálogo con el sector productivo privado, y la agenda es de abril, y una emisión de alto nivel que se prevé que venga de los Estados Unidos. ¿Cómo se prepara eso? A ver, esta reunión de abril está en el marco del Consejo de Comercio e Inversiones, que digamos es la estructura a la base que ya teníamos anteriormente, y ahora lo que vamos a hacer es a perfeccionar, ya con miras a estructurar esa hoja de ruta, ¿qué define estos otros dos elementos? Y con otros tiempos. Y con otros tiempos. Obviamente nosotros tenemos premura por avanzar rápidamente, pero creemos que gran parte de lo que ya hemos venido discutiendo, de alguna manera ya allá en ese camino para avanzar en los nuevos intereses que tiene el Ecuador en materia comercial. Bueno, ¿y el interés en los Estados Unidos por el Ecuador? Es bastante alto y muestra de ello es que la reunión que tuvimos en el USTR estuvo el principal de esta entidad. Normalmente no se reúne con países, digamos, en el marco de estas visitas, pero la importancia que le dieron al Ecuador en estas sesiones que tuvimos la semana pasada da muestra del apoyo y el interés que tiene Estados Unidos. Yo, un poco viendo ya cómo fue la estructura de esta reunión, es como si hubieran reunido los dos gabinetes de ambos países. Estaban varios ministros representados del lado ecuatoriano y varias autoridades del lado estadounidense. Entonces, eso da muestra ya del interés y el impulso que se le quiere dar a esta relación comercial. Ahora, ¿qué expectativa deben tener el ecuatoriano común, los ecuatorianos, sobre este acuerdo con Estados Unidos? Mire, dos cosas yo creo que son básicas aquí. Muchos de los productos que se exportan a Estados Unidos generan trabajo acá. Y es por eso que nosotros queremos mantener esas plazas de trabajo. Y además nos unen lazos afectivos con muchos ecuatorianos que viven en Estados Unidos. Estamos hablando que hace más de un millón de ecuatorianos que están allá establecidos. Entonces, yo creo que esos lazos de unión culturales, familiares y demás, creo que nos obligan a mantener y a fortalecer esa relación entre ambos países. No solamente en lo comercial, sino también en otros ámbitos. Es por ello que nuestro interés es que podamos preservar esas plazas de trabajo, pero además aumentarlas con la inclusión de nuevos productos en estos sistemas preferenciales que tiene Estados Unidos. Y que, como yo decía en ocasiones anteriores, hemos perdido competitividad porque otros socios comerciales están llegando a esos mercados. Vale ahí recalcar, por ejemplo, el tema del brócoli. Pagamos nosotros 14.9% de arancel, mientras que otros socios comerciales que tienen acuerdos no pagan ningún arancel. Entonces, ahí ya se presenta una desventaja para los productos ecuatorianos. Y así podríamos enumerar algunos productos que tienen esa dificultad. Lo principal, aquí nosotros estamos pensando que el ecuatoriano tiene, el gobierno ecuatoriano está buscando posibilidades para la población. Tenemos niveles altos de desempleo y lo que queremos es incorporar ese grupo de ecuatorianos que están sin empleo a estas oportunidades que ofrecen este tipo de acuerdos. Ya, viceministro, y parte de ello sería no sólo la conservación de los puestos en estos sectores básicos, sino también la generación de nuevo empleo. Si entran productos como el brócoli, el atún, las rosas, las flores, entran en condiciones de preferencias arancelarias, ¿va a permitir la generación de más empleo? Correcto, es correcto así, nosotros lo vemos así. No solamente para preservar ese empleo, sino para aumentar ese empleo, porque evidentemente se van a generar nuevas exportaciones. Y es por ello nuestro interés en que esto se logre en el más corto plazo posible y poder hacer anuncios importantes de aquí al mes de junio, donde ya tendremos una hoja de ruta más clara sobre los siguientes pasos. Grandes desafíos y oportunidades para el Ecuador en esta relación con los Estados Unidos, pero también hay sectores que pudieran verse amenazados o afectados. ¿Cómo lograr que esas debilidades se transformen en fortalezas? Mire, creo que hay un hito importante. Nosotros con el acuerdo con la Unión Europea hemos logrado de alguna manera romper ese mito que existía de que los acuerdos comerciales per se son malos. Yo creo que no es blanco ni negro, sino que hay matices, que hay los que discutiendo con los diferentes sectores productivos. Y a efectos de eso, los acuerdos permiten de alguna manera plasmar plazos diferenciados, reconocer esas sensibilidades y además adecuar esos sectores productivos a las condiciones de competencia que normalmente se dan o que establecen este tipo de acuerdos. Entonces, la apertura total para dialogar con los sectores, así lo estamos haciendo con el Mecanismo de Alianza del Pacífico, lo hicimos con el acuerdo con la Unión Europea, en el acuerdo también con EFTA, se trabajó de esa manera. Y lo que tenemos ya mapeado son esas sensibilidades. Obviamente, hay sectores con los cuales tenemos que dialogar más a efectos de establecer esa hoja de ruta para cada uno de ellos, tanto en agenda interna como en agenda externa. ¿Cómo se piensa sociabilizar estos diálogos a fin de que el país esté consciente de la importancia de un acuerdo de esta magnitud? Mire, nosotros de manera permanente tenemos mesas de trabajo con diferentes sectores productivos. Esas mesas ahora se orientarán al tema del trabajo con Estados Unidos sin descuidarnos del trabajo que ya venimos haciendo con la Alianza del Pacífico. Por suerte, son los mismos sectores, entonces podemos mantener un diálogo bastante fluido con ellos. Ese es, digamos, el valor público que tiene este tipo de ejercicios y, sobre todo, manifestar a la teleaudiencia de que el gobierno nacional está abierto a mantener estos diálogos con todos los sectores que correspondan y trabajar en esta hoja de ruta. Como digo, el acuerdo no es que se va a firmar el día de mañana, sino más bien establecer esa programación de aquí hasta abril y después el ejercicio siguiente que, sin duda, será bastante intenso en términos de reuniones con los sectores productivos nacionales. No es el día de mañana, pero se va a avanzar con otro ritmo, con otro timing con Estados Unidos cuando estaba casi esto quedado, un acuerdo con los Estados Unidos. Sí, es así. Nosotros lo que queremos es darle un nuevo impulso a esta relación y, sobre todo, que hay la voluntad política. Hay la voluntad política de ambos presidentes que señalaron que el acuerdo es importante y que se debe reconocer estos esfuerzos que ha hecho el Ecuador, sobre todo porque, digamos, hemos hecho una tarea previa de ir generando credibilidad. Hemos desmontado una serie de medidas que dificultaban el comercio. Acuérdense que teníamos unos reglamentos técnicos que no estaban orientados a temas de calidad, sino más bien a impedir las importaciones. Había alguna serie de regulaciones que no eran consistentes con la normativa internacional. Entonces, todo eso, digamos, engloba este ejercicio integral que queremos hacer, visto un acuerdo comercial como una herramienta de desarrollo. No es la única, pero sí creo que genera una plataforma para muchos productores nacionales. Desde la visión de los Estados Unidos, en su momento, hace algún tiempo, señaló que había puntos irritantes con el Ecuador. ¿Cómo se podrá ir superando esas dificultades que había? Mire, lo importante aquí es que ha habido diálogo. Yo hemos hecho un recuento de algunos elementos que por ahí generaban algún tipo de preocupación en Estados Unidos. Alrededor de 15 temas que estaban ahí sobre la mesa han sido resueltos. Obviamente, quedan algunos temas más sobre la mesa que tenemos que discutirlos. Por ejemplo, hay alguna preocupación sobre los mecanismos de otorgamiento de licencias y contingentes desde el lado de la agricultura que debemos discutirlos a efectos de generar previsibilidad a los operadores de comercio. Entonces, quedan muy pocos temas en los que les denominan irritantes, pero que necesariamente tendremos que discutirlos ya en el marco de un proceso de negociación. ¿Propiedad intelectual queda pendiente algo? De lo que hemos discutido, no hay mayor preocupación en temas de propiedad intelectual. Yo lo centraría en estos temas de carácter agrícola, otorgamiento de licencias y contingentes. Por ahí el tema de los tratados bilaterales de inversión, que también es una preocupación. Tres años sin eso y nosotros estamos en deuda. Justamente yo venía leyendo una nota del diario de comercio que se manifestaba que a partir de la denuncia ya hay diálogos con varios países, sin embargo, ahorita en este momento estamos esperando el pronunciamiento de la Corte a efectos de poder avanzar en ese segmento. Como usted conoce, el tema de inversiones también es un componente fuerte de estos acuerdos. Inclusive en las reuniones que hemos tenido allá en Washington hemos tenido oportunidad de reunirnos con fondos de inversión que tienen interés en proyectos en Ecuador, pero que uno de los elementos que les preocupa de alguna manera es el tema de la seguridad jurídica de aquí en adelante en función de lo que se está discutiendo. Claro, eso no genera seguridad jurídica y fue tan fácil, fue en el gobierno anterior desbaratar los tratados bilaterales de inversión que ahora cuesta volver a posicionar no solo la imagen sino los tratados. Es correcto. Usted sabe que destruir es muy fácil, en una semana se dieron de baja todos esos acuerdos, pero creo que hemos mantenido un diálogo muy productivo con los países, porque esto no solamente es un tema de interés de Estados Unidos, están alrededor de varios países que nos han dicho, mire, ¿cuál es la alternativa que se plantea en función de esa denuncia de los tratados bilaterales de inversión? Esta negociación la lleva adelante Cancillería y con ello estamos trabajando conjuntamente. De todas maneras, la discusión creo que avanza y propuesta sobre la mesa. Hemos venido teniendo discusiones de carácter informal y creo que hay buenos avances. Han venido muy optimistas ustedes. Sí, la verdad es que fueron diálogos muy interesantes. Además, hubo reuniones con centros de pensamiento que son formadores de opinión en Estados Unidos y hemos dado un mensaje de este nuevo Ecuador, de este proceso de transición que estamos viviendo acá. El viceministro de Comercio Exterior, Diego Caicedo, en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. Un feliz lunes, feliz inicio de semana en las radios Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Vamos a continuar este diálogo. Muy buen día. Ocho muertos y varios heridos es el resultado de un trágico accidente ocurrido en Perú, donde un bus que transportaba a hinchas de Barcelona se precipitó a un abismo en la región de Piura. La policía peruana está investigando las causas de este hecho. Veamos. Habían terminado de presenciar el encuentro con el Sporting Cristal de Perú, y al retornar el bus que transportaba a los 52 hinchas del Barcelona Sporting Club de Ecuador, se salió de la carretera panamericana cayendo a un abismo de 150 metros en una zona desértica de Lima, Perú. Desde ahí donde está el despertador del chaleco marido, ahí se ha mandado, le ha dado vueltas de campana hasta llegar acá. Muy lamentable lo sucedió. Esto sucedió a las 4 y 30 de la madrugada, a tres horas de llegar a la frontera ecuatoriana. Gritos, llantos y desesperación se evidenció en el lugar de los hechos. Como resultado, ocho muertos y más de 30 heridos. Algunos trataban de salir por las ventanas, otros clavaban por ayuda. Así lo narró uno de los sobrevivientes. Fue desesperante porque ver a todos mis amigos, conocidos, gente de la barra, muchos pidiendo ayuda, otros en el suelo ya habían perdido la vida. Ver que estábamos en un lugar desconocido, no sabíamos en dónde estábamos. Muchos estaban dormidos. Claramente sonaron las llantas con el pavimento. Al momento que se desprendió y se fue por el barranco. Los fallecidos fueron identificados como David Morales Bautista, Carlos Burgos Ibarra, Cristian Pino Sarmiento, Caterina Sedeño Sedeño, Cristian Sánchez Peñafiel, Jason Licoa Arechoa, Juan Gurumendi Huamán y un NN. Mientras tanto, los heridos fueron llevados a establecimientos de salud ubicados en Máncora, Tálara, Tumbes y Guaquillas. El bus había sido contratado por los hinchas barcelonistas en Aguas Verdes por 80 dólares para el viaje de ida y vuelta. Sí, yo ando de Lima un promedio de unas 13 horas más o menos, 14. El conductor del bus de nacionalidad peruana fue retenido. En tanto, la policía de ese país realiza las respectivas investigaciones. También se ha realizado la diligencia de inspección técnico-policial a cargo de los peritos de tránsito de la ciudad de Suyana, que es donde ahí ya vamos a saber a ciencia cierta cuáles fueron las verdaderas causas del accidente de tránsito. Este hecho lamentable hizo que el presidente ecuatoriano Lenín Moreno se pronunciara en su cuenta de Twitter, aquí resaltó su profunda solidaridad con las familias de los aficionados del Barcelona fallecidos en un accidente en Perú. Estamos coordinando la atención a todos los afectados y los trámites internacionales que se requieren. En escena del accidente, flambeó la bandera ecuatoriana. Informó Carlos Julio Borumero. Y llegaron a Guayaquil los sobrevivientes del accidente del bus que trasladaba a los hinchas del Barcelona en Perú. Mientras tanto, los familiares de los fallecidos aún no pueden asimilar la trágica noticia. Milagrosamente vivieron para contarlo. El reencuentro entre familiares y heridos que fueron trasladados en avionetas de la Policía Nacional hasta Guayaquil desde Perú fue conmovedor. Allí narraron algo de lo que ocurrió minutos antes del accidente. Yo traté de ayudar a mis compañeros, ayudarlos a sacar entre los asientos que estaban ahí. Me salí descalzo para subir hasta arriba donde estaba la carretera a pedir ayuda. Simplemente nos dijeron que le hagamos compañía, que estaba por quedarse dormido. Se lo sentí cuando perdió pista y ahí ya nos fuimos abajo, de un barranco. Pese a lo sucedido, los hinchas insistían en seguir alentando a su equipo. Eso de ley vamos a seguir acompañando a Barcelona porque Barcelona es todo para nosotros. El vicepresidente de la República, gobernador del Guayas y el vicepresidente del Club Deportivo viajaron hasta el vecino país para traer a su natal Ecuador a los heridos y llevarlos a las casas de salud de la ciudad. El conductor y su acompañante habían intentado huir. Ambos fueron apresados. Los que relatan los pasajeros es que ellos sintieron permanentemente exceso de velocidad, comportamiento al volante un poco agresivo. Gracias al apoyo de la Policía Nacional para dar atención a todas las personas que están, digamos, víctimas de esta tragedia, de este accidente. Algunos fueron trasladados hasta el hospital del Guasmo Sur y otro al hospital de Guayaquil. Afortunadamente, todos se encuentran estables. Por otro lado, hay quienes aún no asimilan la noticia. No pueden creer que sus familiares se fueron de viaje para siempre. Siempre viajaba. Y la madre le decía que no viaja, que mire los partidos por la televisión. Pero él, como es fanático, él viajaba, viajaba donde iba, a Barcelona. Yo estaba en el campo y a las seis de la mañana me llamaron que mi hija vea en un accidente. Quedan los videos del registro de los partidos donde con instrumentos y garganta expandían su sentimiento hacia Barcelona para hacerle barra cada vez que el equipo estaba en la cancha. Informó Adriana Méndez.